En este nuevo video para el canal Electrónica Ramos vamos a hablar sobre el tema de los inversores LCD. Algunos amigos por ahí me hacían sugerencia de poder tocar el tema sobre lo que son los inversores LCD y las fuentes de televisores LCD. Pero en este caso en especial vamos a hablar sobre la etapa de lo que vendría siendo la diferencia del LCD a un LED. Porque en todo caso si vamos a hablar sobre la fuente conmutada del televisor LCD o el televisor LED. Bien, pues vamos a darnos cuenta de que en gran parte de lo que es la fuente pues casi no va a haber algún tipo de diferencia debido a que la fuente conmutada de un televisor LCD siempre trae casi las mismas especificaciones en lo que a fuente se trata. Tenemos una entrada de alterna, un puente rectificador de voltaje, tenemos la etapa de oscilación y pues también tenemos la etapa de conversión de voltaje. La cual pues si nosotros observamos por aquí tenemos dos MOSFET de potencia, los cuales se encargan a invertir el voltaje de continuo a alterna para poder darle lo que es la alimentación al chopper. La función del chopper en todo tipo de fuente es generar un voltaje secundario a través de un campo magnético. El cual pues solo es posible si este recibe un voltaje alterno a alta frecuencia que comprende de los 20.000 a 100.000 kHz. En la etapa secundaria pues también vamos a encontrar una etapa de rectificación, el cual pues va a servir para que la tarjeta de video trabaje correctamente. Como todo tipo de fuente, ya sea de equipo de sonido, de televisor LED, de televisor LCD, pues a la salida necesitamos tener un voltaje de inicio, el cual pues es el que va a darle el pulso de encendido a la tarjeta de control. Y pues la tarjeta de control va a generar unos voltajes a través de unas subfuentes, las cuales pues va a venir a darle lo que es la orden de activación de los voltajes principales para que el inversor pues funcione correctamente. En algunos casos pues en particular la mayoría de algunas fuentes en el caso de las LCD, pues generan un voltaje aproximado de entre 24 a 15 voltios, ¿verdad? El cual pues ese voltaje es invertido a través de un circuito de control para generar una salida promedio de entre 800 a 900 voltios de alterna, con el cual pues trabajan lo que son los tubos LCD o CCFL. Ese tipo de tubos pues de los que estamos hablando son de esta forma, aquí podemos observar, aquí tengo yo unos cuantos de este tipo de tubos, pues estos son los más pequeños, tengo por ahí unos mucho más grandes de televisores de 40, de 42 pulgadas, ya que este que tenemos aquí, pues en el caso del que les muestro, es de televisores de 32 pulgadas. Bien, entonces, ¿cuál sería como la etapa principal de un televisor LCD? Pues si nosotros vamos a hablar de partes importantes, pues en un 100%, las tarjetas que trae un televisor, todas son importantes, debido a que si nosotros tenemos un problema en la tarjeta de video, pues automáticamente el televisor va a dar algún tipo de error y no va a ver lo que es la presentación del video, no va a iniciarse lo que es el encendido, y así nuestra fuente esté en buenas condiciones, pues no vamos a tener lo que es el funcionamiento correcto del televisor. Para este caso, pues yo he decidido mostrarles aquí parte de un juego completo, por decirlo así, el que conforma una fuente conmutada de un televisor LCD, en este caso, pues que lo conforma el inversor y la fuente. En algunos tipos de televisores LCD, la fuente viene incorporada al inversor, como lo que es en este caso, aquí podemos ver toda la parte que tenemos dentro de esta franja, esta parte de aquí, conforma lo que es la fuente conmutada. Por aquí tenemos la etapa de secundario, pero pues también tenemos, verdad, anexo a eso, lo que sería la etapa de la que es el alto voltaje, para poder alimentar los tubos que ya estábamos viendo hace un momento. Para que eso sea posible, pues, por lo general, siempre vamos a tener aquí unos transformadores con unas bobinas, con tap central algunas y algo otras, pues, a través de una señal serie, verdad, que están compuestas por un driver de oscilación, el cual controladas por un MOSFET, logran invertir el voltaje de 24 voltios, de 15 voltios, y pues, según sea la oscilación del tipo de driver que tengamos, pues, así va a ser el voltaje en salida para lo que es la alimentación de los tubos. Para el caso de este inversor que tengo aquí, pues, no tiene los transformadores de los que le menciono, pero podemos observar que normalmente aquí han estado conectados. La alimentación que recibían, pues, para el caso de esta, provenía directamente de lo que es la fuente principal, es decir, como este tipo de televisor manejaba una cantidad de tubos mayoritarios, pues, el voltaje que necesitaban para que estos pudieran trabajar era mucho más alto a comparación de algo otras, ya que podemos citar el caso de esta fuente. Esta fuente, pues, en su salida nos entrega aquí un voltaje de 13 voltios, y ese voltaje, pues, hacía verdad posible, a través de esta tarjeta, poder invertir ese voltaje y de igual forma manejarnos lo que serían una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho salidas. Aquí podemos ver que este inversor manejaba ocho salidas para lo que son las lámparas de tubo, CCFL, las cuales, pues, al estar recibiendo lo que es el voltaje alterno aquí, alto voltaje, brillan y, pues, por lo general hacen posible que el video sea visible en la pantalla o panel de nuestro televisor. Para el caso de esta tarjeta, les quiero aquí mostrar lo que son las especificaciones, ¿verdad?, que de fábrica trae, para que veamos los pines de conexión, los cuales, pues, es por donde recibe el voltaje de trabajo y, pues, la orden de encendido. Si podemos observar aquí, pues, tenemos tres entradas de positivo y tenemos dos, cuatro, cinco entradas negativas, los cuales, pues, aquí, ¿verdad?, en este tipo de conector, estas cuatro entradas, o cinco, mejor dicho, porque veo que son cinco y cinco, es un solo conector en esta parte, pero, pues, este, también necesitamos, ¿verdad?, de lo que es un punto de referencia para que esta tarjeta funcione, ya que, como podemos observar, pues, por aquí tenemos el indicador de error, eso quiere decir que si algún voltaje estuviera ausente en el trabajo de esta tarjeta, pues, a través de este pin, tendría lo que es la información, la tarjeta de control y automáticamente, pues, apaga lo que es el inversor. Pero, ¿qué tipo de error pudiésemos encontrar si este tipo de fuente, o mejor dicho, este tipo de inversor estuviera dando un mensaje de error? Pudiera ser que uno de estos tubos, como los que estamos mostrando, pues, se encuentre en malas condiciones, que no esté funcionando y, como podemos observar, aquí tenemos, este, un sistema de control, y aquí tenemos un circuito integrado, el cual, pues, se encarga, ¿verdad?, de monitorear todos esos voltajes, los cuales tienen que mantenerse dentro de un rango de trabajo. Cuando uno de esos, este, rangos de trabajo, ¿verdad?, no se encuentra dando lo que es la alimentación a uno de los tubos, CFL, pues, no existe un consumo. Y al no haber un consumo, este circuito integrado, pues, recibe, ¿verdad?, lo que es un voltaje mayor a los demás que tiene, ¿verdad?, en su punto de configuración de referencia. Al detectar esa anomalía, pues, automáticamente, ¿verdad?, se limita a seguir entregando lo que es la señal PWM para controlar lo que son estos tipos de controladores que tenemos aquí, los cuales se encargan, pues, de switchear lo que es el voltaje continuo para convertirlo a alterno, y, pues, el voltaje alterno en este tipo de transformadores generan un campo magnético en el cual, pues, al darle alimentación a la etapa secundaria y aquí tenemos una bobina de muchísimas vueltas y un hilo suficientemente delgado, pues, aquí, ¿verdad?, lo que va a suceder es que al tener un hilo conductor magneto aislado, pero que son de muchas vueltas, vamos a tener aquí dos puntos bien importantes, un mayor voltaje de salida para el secundario, pero también, al ser un hilo muy delgado, vamos a tener una corriente sumamente baja, lo cual, pues, va a permitir que los tubos trabajen de una manera correcta. Bien, amigos, con respecto a lo que serían los televisores LCD, pues, si vamos a tomar en cuenta la diferencia a comparación de un televisor LED, pues, sí, sí existe diferencia y bastante, debido a que, pues, como podemos observar, en este caso, los voltajes con los que trabajan los tubos para lo que es la pantalla, pues, es mucho más alto, ya que un televisor LED que sea de 60 pulgadas puede andar a un máximo de 250 voltios continuos de salida, pero con una corriente sumamente baja, entre 300 y 250 miliamperios, para que los LED verdes resistan lo que es la corriente y, pues, tengan más tiempo de vida, por decirlo así. Pero, para el caso de este tipo de inversores, pues, así fueran dos lámparas las que tuviera que manejar el televisor LCD, siempre va a ser un voltaje alto, mucho más alto que el de un televisor LED. Bien, amigos, espero haberme dado a entender con este proyecto, o mejor dicho, con este tema, pues, para las personas ahí que me solicitaron, más o menos, ¿verdad?, detallar un poco las diferencias entre un televisor LCD y un LED, pues, quiero decirles de que este video, pues, lo hemos hecho para los televisores LCD y vamos a estar haciendo un segundo video, el cual va a ser para los televisores LED y para poder comprender un poco las diferencias. Entonces, no les hago prueba de voltajes en este momento porque, más que todo, este video es de análisis para que nosotros, ¿verdad?, tengamos una idea de cómo es el funcionamiento de estas tarjetas. Ya que se me olvidaba decirles que la misma tarjeta MINE pone lo que es una señal PWM. Esa señal PWM se encarga de activar lo que es este integrado y este integrado, pues, genera también pulsos para controlar lo que es los MOSFET de potencia y convertir los voltajes continuos a alternos. Así que, amigo, dicho eso, si has llegado hasta esta parte del video, te invito a que le des un like y, pues, que te suscribas al canal si no estás suscrito. Y nos vemos en un próximo video.